Próximo jueves en El Cubo. La verdad de una crisis a bordo. Sentía que yo me iba a morir, que el avión se iba a caer. Nicole Moreno, la niña que se convirtió en madre. Y ahí ya tenía como cuatro o cinco meses. Love, ¿quieres ser animada? La gente que cree que Luli es tonta y que no era un personaje más tonto de ellos. El Cubo. Secretos entre cuatro paredes.